El Comité Especial de Naciones Unidas, encargado de investigar las prácticas de Israel en la Franja de Gaza, afirmó que los métodos de guerra empleados por el país en este territorio tienen las características de un genocidio. El informe, que abarca desde el ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 hasta julio de este año, destaca las pérdidas civiles masivas y las condiciones impuestas a los palestinos allí, que ponen su vida en peligro de forma intencionada. El documento será presentado el próximo lunes en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, donde se detallará el asedio a Gaza, la obstrucción de ayuda humanitaria, los ataques electivos y los informes de civiles y trabajadores humanitarios. Según el Comité Israel, está intencionadamente causando muerte, hambre y heridas graves a la población de Gaza, eludiendo órdenes de la Corte Internacional de Justicia y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Comité también acusa a Israel de utilizar el hambre como método de guerra y de infligir un castigo colectivo a la población palestina. Un informe respaldado por la ONU y divulgado recientemente advierte sobre una inminente hambruna en el norte de Gaza.